Entre la energía dinámica y asimismo el signo exaltado del dador de la vida A lo largo de los años se han hablado mucho acerca de los viajes astrales Y la posibilidad de que sean un estado mental Sin embargo, hay personas que sostienen que son reales Hoy, hoy, tú serás una de ellas Hoy, experimentarás en carne propia el viaje de tus sueños El viaje astral Eres más de lo que estoy Si es que tus ojos no te miran, no te vas a hacer Tú, solamente tú No necesito de nada Y te voy a dejar de llenar Médico, las amante Disfruto acariciarte como verte a dormir María, cualquier riqueza, otra amorosa fuerza será aquí Venido en la salvación, tus ojos en el salto, te pongan en la de mí Eres extraño Y en el fuego me hace que sube Mi amor se me deja Moriría de ti Solo soy un fruto y mi tiempo es bueno Eres extraño Mal ya Elite No se manifiesta Y en el fuego mojón Olvidaré Olvidaré ARES SILENTI póngou Est covered ¡Gracias! ¡Astral Cumbia! Aquí empieza la experiencia de tu vida. ¡Astral Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Cena! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Se está bailando, se está bailando, se bailó. Y bueno, ¿qué tenemos, señor? Claro que sí, traemos saludos para la gente de Tierra Blanca también. Que vayan a pedir un saludo. ¿Qué pasó, Tierra Blanca? Claro que sí, vamos a pedirle más de vista, señor Iván Cico Vasco. Ok, solamente queremos saber si hay gente solidera en esta noche. Que levanten la mano bien arriba la gente solidera. Sabemos que es bastante en pueblos de España los bandidos. Señoras y señores, un termino más para todos ustedes, para Sandra. Ahí, saludazo. Ok, el tema se llama La Lugia de las Guitarras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aha! 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 ! ! ¡Aha! ! ! ! ! ! ! ¡Aha! ¡Aha! ! 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